No manchen Les juro amigos que estoy sudando Simplemente por la mugre pena Que me doy a mi mismo Wow 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 Tengo que prender el clima antes de empezar por el amor de Dios Hey que amigos como estan yo soy Beto Pasillas Amigos hace muchisimo que no estamos Aquí ustedes y yo ya basta De viajes Beto ya basta de decirle si 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 a todo ok ya Amigos la verdad es que wow wow Ok este video que pena Que pena en verdad Ok este video no lo tenia planeado Pero pues que hice estaba yo sentado alla en la mesa Y me metio a Facebook y Facebook no se que le esta pasando Pero ultimamente me ha estado bombardeando De recuerdos que no quiero recordar Y el punto es que el dia de hoy Facebook quiso recordarme Una foto de hace 10 años Cuando yo a casi casi abri Facebook Y fue desagradable lo que vi Horrible osea fue una mezcla de que me dio risa Me dio demasiada pena Encontre mas fotos y les juro que fue Fue demasiado doloroso Cuando le pique fotos y empece a darle Hacia abajo no quiera ni ver El dia de hoy les voy a mostrar algunas fotos Y les voy a platicar wow No te pasen de lanzo ok Esta es la primera foto wow Esta foto fue una navidad Vean el pelo vean ese maldito pelo Si no saben quien soy yo Obviamente yo soy el de sueter morado El en medio es mi hermano huicho Y al lado esta Diego Oh wow Que asco de cara Porque nadie me decía lo feo que estaba mi pelo Tengo un cinto blanco porque Estaba de modo usar cinto blanco Seguramente tiene zapatos blancos Wow siguiente foto Ay tengo mucho calor Mucho calor Ok no se ustedes sepan Pero tocar bateria y la musica Es una de las cosas que mas me apasiona Osea creo que de que top 2 De que hacer videos en Youtube Y tocar bateria Mi primer banda asi chida fue Lubric Y el punto es que pues era una epoca En la que yo me creia como rocker Ay no manches No te pases de lanzo ok Obviamente yo soy el bateo ridiculo Con una playera sin mangas Traia un gorro Es que ahi les va Osea eso fue como en el 2009 En ese entonces como que empezaba Todo lo hipster Entonces yo dije si voy a buscar un sombrero Acá como ruso Y no tengo idea porque es algo asi Y hay mas fotos amigos de esa sesion Yo tirado en el pasto Porque según yo si iba a ver super hipster Y chido que yo estuviera asi tirado Nooo Ah chequen esos nipples ahi Esos man boobs No es que el gorro no se pasa y se lanza Y les juro que cuando yo las vi Yo senti que estaban super chidas las fotos Tengo un paleacate ahi atado en la rodilla Porque según yo si va a ver chido Ok no se pasen de lanza Estas siguientes fotos Es un viaje que hice con mis amigos Bueno ahi yo tragaba como cerdos Estaba bien gordo en ese viaje No se porque yo pensaba que era chido Sacar la lengua en las fotos No nada mas esa foto Tambien es esta foto Misma pose Y tambien hay una tercera foto Con la lengua de fuera Y ese amigo se paso de lanza No manches Y luego yo de ridiculo En un barquito que salimos ahi A la fiesta Porque diablos me puse un chaleco Salva vidas Y aparte cara de violador Wow No no Y les juro que yo hice esa cara Pensando que me iba a ver chido Unos meses despues Esta foto paso Yo estaba con mi amigo Beto Cuevas Yo creo que seguia pensando Que estaba chido señalar Era cuando estaba chido señalar a la camara No no manches Quiero decirle a Beto Por favor ponte a hacer ejercicio Y deja sacar la lengua Por el amor de Dios Wow Ah es que es que Que pena Y yo creo que dije Ah si me voy a poner un dominó en la boca Y tomo una foto Yo siempre tenía el pelo chino Entonces yo usaba Mousse Creo que ese mousse Así es como que para darle Cuerpo a tus rizos Y el pelo tenía super pegado así Ay No manches No puede posible Wow si tengo mucho calor Y ni siquiera hace calor aquí Ok esta es otra sesión Pero al principio de la banda Éramos como que más fresillas Ahí estoy yo Con mi camisa blanca Se me nota la panza Y serio Porque Siempre tienes que ser serio Yo creo en las fotos de las bandas Esta foto seguramente fue con la computadora Con la cámara de la computadora Le puse temporizador O a lo mejor con la mano Le piqué Mientras yo volteaba para allá No se si yo pensaba Que la gente iba a pensar Que alguien me tomo la foto Mientras no me daba cuenta Les juro que yo en esa foto Cuando la vi dije El pelo se me ve Wow No Que ridículo Osea esto es una persona ridícula Con unos lentes Que obviamente son de mi hermana Porque son como de cebra O son de mujer Esta foto no es tan vieja Osea esta foto ya como que medio Me estoy pareciendo Esta foto fue hace No se unos 6 años No unos 5 años No se Y fue mi foto de perfil Obviamente mis tías me escribieron De que por favor hijito Bañate Por favor rasúrate hijito Por favor no saque la lengua Ok por último Una foto de Beto Beto el niño que toca batería Pero que estaba fingiendo ahí Tocar guitarra No toco guitarra Me se el circulo de sol Y es todo lo que se de guitarra Ahí obviamente no estaba tocando nada Y obviamente yo me sentía cool Osea si 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 Y con esto damos finalizado este video amigos La verdad es que wow Espero que les haya gustado mucho este video No tiene ni idea la pena La pena que me dio ver estas fotos Yo creo que todos tenemos un pasado oscuro Estaría super chido que fueras a mi Facebook Y en la publicación donde puse este video Pongas cualquier foto que te de pena de ti De tu pasado Y asi yo no me siento tan mal Entonces pues es todo Espero que os haya gustado muchísimo este video Suscribe a todo este canal Para que nos veamos todas las semanas Gracias por estar aqui conmigo Y pues es todo Ahora me voy al cuarto a llorar En una esquina comiendo al lado Adios